De 50 minutos, es bueno anotar un resumen rápido del caso Odebrecht. La presidenta de la Corte Suprema de Brasil homologó los acuerdos con los 77 ejecutivos de Odebrecht. Habría, murió el juez instructor, ella lo asumió, el trabajo de las entrevistas finales, las concluyeron los asistentes de Suez, Suezki, que murió en un accidente de avión que todo el mundo duda en Brasil y por aquí también. Entonces, el trabajo se concluyó, la Corte Suprema homologa y vuelve el caso al juez, al fiscal general. ¿Tú sabes qué significa homologar esa? Darle nivel de sentencia judicial al acuerdo. Correcto. Ya, ya, ya. Ahí todos los mencionados están jodidos. Ahí está validado, vuelve al fiscal general, quien decide si interroga, si amplía, si da más información, si requiere más información, aunque la parte relativa a la mención de los nombres de sobornados todavía está bajo restricción. O sea, que la cuestión de los sobornados también se sabe, pero ni siquiera los Estados Unidos lo sabe porque Estados Unidos no lo ha suministrado aquí. Tengo entendido. En ese acuerdo están ya definidos. Están los nombres, pero no se puede hacer público todavía. No se puede dar a conocer todavía. Está en el nivel de sumario todavía. Ah. Entonces, la miel, la Corte... ¿Y por qué tanto Estados Unidos lo dio por cerrado el caso y...? Porque llegó un acuerdo. Llegó un acuerdo económico. Económico. Que finalmente es un acuerdo económico. Eso es lo que se llega, acuerdo económico. Eso es lo que ellos gastaron, porque Odebrecht no sobornó allá. Ellos iniciaron una investigación, gastaron, pero págame lo mío, ven. Sí, sí. Ellos tienen una investigación abierta y tú puedes seguir operando aquí como Odebrecht. Sí, él está haciendo el aeropuerto de Miami. Y siguen trabajando. Que tienen las estructuras allá. Entonces, Brasil se compromete por 2.175 millones y sigue adelante. Ahora, lo que plantea, lo que se plantea en Brasil es que abarca a 200 políticos, incluido Temer. Incluido el presidente actual, que es uno de los que más cuartos ocurrió. Parte de sus seguidores y del partido apoyo de Temer también está metido. Y claro, el PT de Lula también. O sea, que a partir de ahora, el Temer, cualquiera de estos días, podría estar en la chirola o sometido a procesos destituidos por un congreso donde también hay otras personas que están camino a la cárcel. Yo creo que va a tener que buscar a Dilma de nuevo. Pero es un proceso de saneamiento interesante. La única que no le han dicho que se ha cogido un chele es Dilma. Y la destituyera. Y la destituyeron. En Panamá ya conocimos los 17 casos metidos. En América Latina hay otros procesos abiertos. Aquí, hoy, la comisión presidencial, relativo a la licitación de Planta Catalina, anunció que iba a interrogar, no, porque Pepín dijo que ellos no son... Fiscales. Que ellos no son fiscales. A entrevistar. Un saludo para Bamingo Ripio. Y al señor Hofke, para la entrevista hoy, estaba también el señor Estrella, de Acero Estrella. Claro. Estaba Andy Daguarre. ¿Y Andy por qué? Creo que como técnico. Como técnico en aquel proceso. Lo usaron como técnico. En la lista estaba la compañía que estuvo en la licitación, la consulting, qué sé yo qué cosa. La francesa. No hay una francesa. Esta es americana. Mencionaron a la norteamericana nada más. Y el... Ah, estaba José Luis de Ramón también. Ah, sí. Y como quinto, Bichara, Rubén Bichara, para ser entrevistado. Rubén Bichara es esta tarde. Qué bulleo. Y esos son los cinco en el trabajo de la Comisión Presidencial para la licitación de Planta Catalina. Procuraduría todavía no ha anunciado a quienes va a interrogar en la segunda parte. Porque hay presidentes de las cámaras que no han sido llamados. ¿Ah, qué? O los del PLD no los han llamado. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? No, porque... ¿Qué cuyo, dónde? Tengo entendido que para hoy ya hay dos citados. Los presidentes de las cámaras, los del PLD no han sido llamados. Incluso ahí estuvo Valentín, estuvo Abel Martínez, estuvo el actual presidente, Reinaldo Paret. Y bueno, creo que Lila también tiene colita que es aliada al PLD. Y no ha sido interrogada como presidenta de la Cámara. Cuando Lila... Tengo entendido que están siendo citados para hoy. Lila, Lila... Sí, 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 sí. Y es importante. Fue parte de la administración de Leonel. Lila entregó... No, hay mucho más acá. Pero fue a Pacheco que ya le entregó. Sí, pero ya estuvo... Lila le entregó a Pacheco. Sí, pero es desde el 1 que está. Desde el 1, ¿eh? Lila fue en tu vocación. Por a... Diablo. Duró, ya duró... Ya duró tres años. No más. Yo creo que ya duró más. Pero Pacheco ya fue. Abarca Lila. Abarca Lila. Pacheco ya fue. No, la turba, la turba. Es su historia patria. Ahora ya está junto. No me entiendes eso. Ya eso prescribió. Pero es bueno aclarar, Cristian. Entonces, perdón. Procuraduría debe continuar el trabajo. Dice Ángel que cree que ya... Están citados dos de los expresidentes. Están citados dos de los expresidentes. Pero tiene que continuar y tiene que concluir ese trabajo porque eso hay que cerrarlo. Cerrarlo no, patrón. Hay que judicializarlo. No, cuando digo cerrarlo es concluir el trabajo con solicitud de apertura a juicio. Ordenes de arresto, procesamiento ante los tribunales, constitución en actor civil. Entonces, hay gente que... Está complicado eso. Porque entonces se expresan las luchas grupales en el PLD y eso se ha complicado. Uf, de una manera muy jodida. Ahora, una pregunta. A ver. Profe, miren. Maestro. Mire, profe. Esto va a servir para algo, ¿ustedes creen? Yo espero, o sea, sirve, ¿verdad? Para que se paren. Que se paren. El simple hecho de judicializarlo, si es que llega a judicializarse. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Que la gente se... Escúchame, doña Consuelo. Le conviene hacer mucho. Para la corrupción y la que no haya, ¿tú entiendes? Servirá. Mire, doña. Mira, el efecto... Ojalá. Un momentito. El efecto de... No son los fundamentales. El efecto de la persecución judicial patrocinada por Joaquín Balaguer a partir del año 1986. ¿Cuándo volvió? Fue el de meterle miedo a los gobernantes. Meterle miedo a los políticos y hacerles sentir que ciertamente en la República Dominicana, a pesar de la historia de impunidad durante tanto tiempo, había la posibilidad... De que cualquier político en el poder, por muy encumbrado que tuviera, tenía la posibilidad de descender precisamente... Eso no duró mucho, Chávez, porque después vinieron. Después de ahí... Esta es la parte filosófica. Hasta el proceso de... Tú sabes lo que debería analizarse en este país. No. El proceso de privatización. Aquí se ha liberalizado mucho la conducta de los funcionarios públicos desde el punto de vista del manejo de los recursos públicos. Aquí se hace lo que le da la gana con los dineros del pueblo. ¿No entiendes? Ahora, pero déjeme decirle, yo vi a un PRD atemorizado. Ah, bueno, pero eso pasó. Yo vi a un PRD atemorizado. Yo vi a un PRD que dejó solo a Salvador. Yo vi a un PRD que se largó. Es verdad. Es verdad. Y de los pocos que defendieron a Salvador. No se atrevió a defenderlo, sino a pedir que la justicia actuara por lo menos con respeto a la libertad. Al Estado de Derecho. Al Estado de Derecho. Y de los pocos que defendieron a Salvador Jorge Blanco en lo defendible. Se llama Inmanuele Quea. Sí. Que hay que decirlo siempre. Y me consta, yo estaba en Revista 110. Pero eso no habla mal del PRD. Al contrario. Habla bien de Quea. Habla bien de Quea. Pero no habla mal del PRD, porque el PRD dijo, bueno, si alguien, porque es que quien debió dar la cara fue Salvador. Es verdad. Es que quien debió dar la cara fue Salvador. Seguí en el 2017. ¿Por qué no se abre un proceso para analizar todas las privatizaciones? Comenzar con Tony Isaac Conde, que dirigió la comisión, ¿cómo se llamaba la vaina? Ya ahí prescribió la acción penal, doña. Si hay algo ilícito, ya prescribió. Ya prescribió. Anda, el diablo. Pero ella dice, por lo menos hacer el juicio, para nada más idearlo. Recuerda que el crimen no prescriben y jamás queda impune, Juan Pablo Duarte. La comisión de Tony, la CREP, la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado. La CREP, que la dirigió Tony, ¿tú sabes con quién? Con esta muchachita, con la abogada, con Circe. Circe. Circe no estaba ahí, doña, ¿no? Montalvo era que estaba ahí, ¿no era Montalvo? Montalvo estaba ahí. Sí, estaba ahí. Circe estaba ahí, con la abogada. Montalvo también estaba. Porque fue una comisión. ¡Andere, diablo! Bien, doña, fíjense. Ya metí la pata, ya me están mirando mal. Solamente permítame decir esto con Odebrecht. Ya metí la pata, ya también está mirando mal. No, pero ella estaba de abogada, decía, estaba de abogada bien. No nació. Como una iniciativa. También hicieron lo que le mandaron. Comisión de la Reforma. ¿Tú sabes quién apoyó toda esa vaina que se hicieron? El del Partido Reformista, nuestro queridísimo, que se peina así con blog. ¿Cuál es ese? ¿Cómo? Hay mucha gente que se peina con blog. ¿Cuál? Bueno, mucha gente se peina con blog. Pero el abogado, ingeniero. No, del Partido Reformista, nuestro queridísimo. ¿Qué es qué? Del Partido Reformista. ¿El ingeniero? ¿El ingeniero? Ay, Pimentel. No, hombre. Ah, no, Pimentel se pone gelatina. Señores, de la central sindical, de lo que se yo qué. Ah, usted está hablando del señor de Río. Gabriel de Río. Doña, pero usted es una freca. Pero es como usted dice que... Con blog. Ese hombre tiene que pasar la tele. Cambio y fuera, Mauricio. El son de la tarde. Soy el patrón que se ha vuelto tradición. Costumbre de calidad que ha estado a tu lado. Cien años. Cien años.